La Universidad Católica Boliviana, San Pablo, debe considerarse como un hecho memorable y honorífico en la vida de los estudiantes que recibimos el día de hoy, este importante beneficio. Sin embargo, es menester hacer énfasis en el motor que hizo posible para todos nosotros la consecución de la beca bachillera. El esfuerzo y la disciplina que demostramos durante todos nuestros años de estudio en las unidades educativas a las cuales hoy representamos, hizo motivo de orgullo institucional. Es este mismo esfuerzo y un sentimiento puro de amor hacia el aprendizaje el cual nos tiene reunidos en este salón para ser premiados por toda la constancia y disciplina que hemos demostrado durante nuestro paso por la educación de bachillerato. Efectivamente, y ahora más que nunca, podemos decir que valieron la pena las incansables y largas noches de estudio, la resolución correcta de todos y cada uno de los ejercicios propuestos en las prácticas de matemáticas, o inclusive el llevar nuestro cuerpo al límite en las clases de deportes o educación física. En suma, es correcto afirmar que todas nuestras acciones y esfuerzos llevados a cabo durante nuestra ya pasada etapa de estudiantes colegiales nos han permitido hacernos con la beca bachiller. Ahora bien, debemos estar seguros de que el ingreso a la universidad, el inicio de nuestros estudios superiores, se constituirá en un reto muy mayor en el que afrontaremos durante toda nuestra ya pasada etapa escolar. Dado que los estudios que cursaremos están relacionados de manera directa con nuestra futura vida profesional. Y, de manera adicional, es importante siempre tener en mente que, sin importar la carrera que vayamos a elegir, debemos brindar todo de nosotros para aportar de manera significativa a nuestro país. Es decir, al día de hoy estamos recibiendo un importante incentivo educativo por parte de una institución que, si bien es de carácter privado, no es ajena a la realidad boliviana. Así, surge la necesidad de forma profesional a esta excelencia que apoyen y sean parte del desarrollo de su país. La universidad. ¿Nos suena acaso a algo que no conocemos muy bien? ¿Algo de lo que deberíamos inquietarnos o empezar a tomar acciones preventivas? En lo que se refiere a mi experiencia personal, de acuerdo a los comentarios de compañeros y amigos que actualmente se encuentran cursando diversas carreras en distintas instituciones educativas, deberíamos tomarnos esto de la universidad con un especial cuidado y empezar a preocuparnos por todo lo que nos llegará en apenas un par de meses. Sin embargo, estimados compañeros ganadores de la beca bachillería, si es que nosotros somos los justos ganadores de este beneficio, no tenemos razón alguna para temer a todo lo que conlleva el inicio de nuestros estudios superiores, dado que nuestra capacidad y habilidad para adquirir nuevos conocimientos ya ha sido probada y corroborada por resultados de la prueba de selección que tomamos hace algunos meses. Recibamos a la universidad como algo nuevo en nuestras vidas y en lugar de afrontar los problemas que se nos presentan en esta nueva etapa, debemos asumir estos como retos que poco a poco nos acercarán a nuestros nuevos proyectos o metas de vida. No puedo concluir esta pequeña intervención sin dar los respectivos agradecimientos a todos los que hicieron posible este acto de entrega y la consecución de la beca bachillería. En primer lugar, y a nombre de todos los ganadores, agradecer de manera a la Universidad Católica Boliviana San Pablo por otorgar tan importante apoyo educativo a los jóvenes estudiantes destacados del país. Agradecer a nuestros maestros y maestras que fueron los artífices de desarrollar nuestro talento de aprendizaje y a los directores de las unidades educativas que emprenden la dura tarea de gestionar y desarrollar centros de aprendizaje de calidad conforme a las necesidades de nuestra Bolivia. En segundo lugar, deseo agradecer a mis familiares y amigos más allegados que me acompañan en este importante acontecimiento de mi vida. De manera especial, agradecer a mi papá por el apoyo incondicional que me ha brindado desde el inicio de mi etapa escolar y del cual estoy seguro lo seguirá haciendo a lo largo de los años. A mi mamá por siempre que le dé mis capacidades y en lo que puedo llegar a conseguir y a mi hermana Ivana, que a pesar de que no lo demuestro muy seguidamente, ocupo un lugar importantísimo en mi centro. Finalmente, deseo expresar mis felicitaciones hacia todas las familias de los estudiantes beneficiados con la beca bachiller. Muchas gracias por su atención.